¡Suscríbete al canal! Y hoy tenemos un gran actor, un gran amigo, que también es artista. ¡Está con nosotros Pablo Azar! ¡Órale, que me quedó vacío, ¿eh? ¿Pablito? Mi sesión roja. Bienvenido, Pablito. Muy bien, ¿y tú? Gracias, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí en el estudio. Te pregunto, ¿sabes lo que es From Miami TV? Claro. ¿Sí? Claro. Estamos transmitiendo en cinco plataformas al mismo tiempo. Bueno, eso no lo sabía. Eso es lo interesante, ¿no? De que estamos aquí en el estudio. Además, cuando yo los conocí, estaban empezando con Vida Miami. Exactamente. Exacto. Ya Vida Miami es un estilo de vida. Y From Miami es desde Miami. Estamos aquí. Todo lo que pasa en Miami, ¿no? Exacto. Que no pasa casi nada, ¿verdad? Nunca. No, tú. ¿Ya viste cómo está la playa? Sí, ya vi. Spring Break. Claro. Qué rico, ¿no? La verdad es una... Yo ni lo disfruto porque como yo ya vivo aquí desde hace mucho, entonces ya ni me doy. Me pasa de noche. ¿Hace cuánto vives aquí? Desde el 2005. Bueno, pero no todo el tiempo he estado aquí. ¿No? Pero la mayor parte del tiempo sí, porque también viví en Los Ángeles, he trabajado en Colombia, en México. Ahora, ¿cuántos años empezaste tu carrera? Dieciocho. ¿En México? En México, en TV Azteca. Ah, ¿te cae? Señal con valor. ¿Te cae? Sí. O sea, ¿nunca estuviste en Televisa? No. ¿No? O sea, hice una novela aquí que pasó en Televisa, que se llamaba Bajo las Riendas del Amor. Ah, claro. Pero nunca trabajé allá en Televisa. Ah, ¿y en el 2005 te vienes para acá? Me vine acá a Telemundo a hacer una que se llamaba El Cuerpo del Deseo. Ok. Y ya de ahí, pues, casi todo lo que he trabajado ha sido para Telemundo. He hecho otras cositas, pero... ¿Cuántas novelas has hecho? Catorce. Catorce novelas. Ajá. Yo subí en una contigo, ¿no? Que éramos mecánicos, o yo era el mecánico. Esa era Aurora, creo. Ajá. ¿Sí era Aurora? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Ahí fue que te conocí. Ajá, exacto. 2010. Hace siete años, compadre. Exacto. Siete años. Entonces, a los 18 empiezas tu carrera en Tevasteca. ¿Estuviste en el Cefac? Sí. ¿Terminaste el Cefac? Terminé el Cefac. Hice cuatro novelas allá en México. Bueno, terminé el Cefac, entre comillas. Me gradué, pero falté un año entero porque ya estaba grabando novelas. Suele suceder en esas escuelas, ¿no? Los profesores han de decir, este cabrón, ni terminó, se graduó, trabaja más que los otros. Claro, total. Y encima se fue. Bueno, para la gente que no sabe, el Cefac es la escuela de T de Azteca que está en México, que es como el CEA. Yo fui al CEA, él fue al Cefac. La verdad es mejor el CEA. No, no es cierto. ¿Según quién? Tienen muy buenos maestros los dos. Bueno, ahora no sé, le cambiaron hasta el nombre. Ahora es Cefac. Ah, ok. Sí. No, pero ¿hace cuánto no vas a México? No, yo voy seguido porque está toda mi familia. Ok. A trabajar como tal. Lo último que hice en México fue la serie de Juan Gabriel, de la vida de Juan Gabriel. Ah, ¿sí? Hasta que te conocí. ¿Qué tal? Que se fue de 2015 a finales del 2015. ¿Conociste a Juan Gabriel? Sí, pero no por esa serie, lo conocí antes. Es en una fiesta, el cumpleaños de una diseñadora. Ah, de Rosita Hurtado. Ah, claro. Era su cumpleaños y ella es muy amiga de Juan Gabriel, su familia. Entonces ahí fue Juan Gabriel y ahí me lo presentaron y hablé con él. Me dijo, ay, qué muchacho tan lindo. Como solía serlo, ¿no? Como solía serlo. En su muy particular estilo. Sí, ¿no? Qué gran maestro, ¿no? Pero una gran persona. A mí, la verdad, me encantó porque puso atención. No solo a mí, sino a la gente que iba conmigo y se tomó el tiempo de hablar con nosotros. Compartir. Hasta cantó en vivo las mañanitas ahí. ¡Guau! Acapella. ¡Guau! Eso es único. Yo ahí al ladito. ¡Qué buena onda! Casi, casi palmeándole. Cantas bien, ¿eh? Tienes futuro. Juan Gabriel, un grande. Oye, Pablito, entonces llegas en el 2005 y empiezas a trabajar con Telemundo. La vida en Miami, ¿como artista? ¿Como artista en qué aspecto? ¿Actualmente hablando? Actualmente, bueno, cuando yo llegué estaba muy bien. Había mucho trabajo, había tres empresas produciendo, Benevisión, Fono Video, Telemundo. Porque también en culpa, le voy a echar la culpa a quien la merece, que es el gobierno. Porque antes daban incentivos para la gente que viniera y produjera en Miami, hiciera cosas. Y entonces habían estudios, construían estudios nuevos. Luego, de repente, el gobierno tuvo la gran idea de que para qué iban a dar incentivos si supuestamente estamos en Miami y todo el mundo quiere venir a producir a Miami. Lo cual no es cierto, porque tú puedes estar en Detroit y poner un green screen y tú pones Miami de background. Ya no necesitas estar en Miami para que se vea Miami. Pero esta gente quitó los incentivos, entonces Fono Video lo compró Televisa y lo cerró. Benevisión dejó de producir. Telemundo que producía seis novelas al año, ahora produce dos. Y todas las demás, las producciones de Hollywood que venían y producían acá, como que hicieron Magic City, que hicieron Burn Notice, que hicieron un montón, se fueron a Atlanta, se fueron a Chicago, se regresaron a Los Ángeles, se fueron a otros lados. Y Miami se ha quedado como desierto en cuestión de producción, por la gran idea de quitar los incentivos de taxes. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, pues ya vamos a empezar a producir nosotros, ¿no? Es que eso es lo que toca hacer nosotros. Yo he estado produciendo cortometrajes, tú produces tu programa, también vas a producir cortometrajes, creo que me comentaste. Sí, short films. Eso es lo que tenemos que hacer, nosotros empezar a producir nuestras cosas, porque si no, toca emigrar. Claro. ¿Y Los Ángeles? ¿Cómo es Los Ángeles? ¿Los Ángeles del cielo? Los Ángeles de charla, no. ¿Los Ángeles azules? Es un grupo musical mexicano. Es un regional mexicano, muy popular. No, Los Ángeles para trabajar. ¿Te irías a vivir a Los Ángeles? Yo viví en Los Ángeles nueve meses, lo que pasa es que es bien difícil. Todo el mundo es actor y todo el mundo tiene talento y todo el mundo es bello y hermoso. Sí, lo que estaba platicando con un amigo, ¿no? Que se acaba de ir, que es muy difícil, se la está viendo muy dura, porque aunque hayas hecho 20 mil novelas acá o en México, no. Es más, irónicamente, en Los Ángeles para el mercado americano vale más que hayas hecho un comercial para Coca-Cola que hayas hecho 14 novelas. Tiene más valor el comercial de Coca-Cola, irónicamente. O sea, que el consejo para las nuevas generaciones que quieren ser actrices o actores es váyanse a una temprana edad. O váyanse muy chicos o busquen otras ciudades alternas como Chicago, como Atlanta, como... Que en Atlanta se graba, se filma la serie Walking Dead, ¿no? Entre otras cosas, se filman un montón de cosas, se están filmando películas, se están filmando The Walking Dead, pero están filmando un montón de series. Además, en Chicago también se filman un montón de series y películas y cosas, porque ellos sí dan incentivos, entonces todo el mundo se fue para allá. O sea, ahorita Atlanta se está convirtiendo en el Hollywood de la costa este. Y Miami, por eso está From Miami TV, no te lo pierdas. Oye, Pablito, y por cierto, aparte que eres un gran actor, has hecho teatro, obviamente, cine, y eres un gran pintor, ¿no? Pues, gracias por lo de gran pintor. No, es que tus... Es que para mí la pintura es mi hobby y es por donde las que yo llamo mis criaturas. Fluye, sale todo... Te voy a explicar. Todo el mundo tenemos dentro de nosotros emociones, sentimientos, patrones de comportamiento. Tenemos muchas cosas que nos identifican como somos y yo a eso lo llamo las criaturas. Ok. Por llamarlo de alguna forma. Entonces, a través de mi arte me hablan. Cuando digo me hablan, digo mis miedos, mis emociones, mis sentimientos, mis frustraciones, mis necesidades creativas, mi imaginación, todo eso, me habla y lo expreso a través de mis pinturas. Por eso están llenos de criaturitas o de muñequitos y cositas que le da un poco de vida y además es como invitarte a que no te quedes nada más con la primera impresión, porque siempre hay algo más allá, siempre hay algo más profundo. Es que la gente... Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Roberto. ¿A qué te dedicas? Tal, 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 tal. Ah, yo ya conozco a Roberto. No, no conoces a Roberto. Tienes que pasar tiempo con él. Tienes que ver para conocer una persona. Si no nos conocemos ni nosotros mismos. Pero ahora con el social media todo el mundo cree que conoce todo el mundo. Y porque montas la foto así, ¡ay, sí la conozco! Eso no es conocer algo. No sabes si es buena o mala o qué. Exacto. ¿De dónde viene? Exacto. Vivimos en el mundo de la primera impresión, de la apariencia. Es con mi arte quiero un poco romper eso e invitar a la gente que se pare y se tome un tiempo de observar, no solamente de ver. Claro, de pasar de largo, ¿no? Exacto. Quédate ahí, toma conciencia, ¿qué te saca? Tómate un tiempo para conocer a las personas, a las circunstancias, incluso los objetos, pues. Claro. Un carro no es un carro nada más como lo vemos exterior, ¿qué tiene un carro adentro? Para poder llegar a ser un carro. La tecnología es impresionante. Que es lo que hace funcionar. Eso es lo interesante. El carro en sí no es interesante. Lo interesante es qué hay dentro del concepto del carro. Hasta el mismo cuerpo humano, ¿no? Imagínate. Cómo te cortas, te regeneras, las células, todas, la mujer que puede llegar a dar vida. Esa magia que tiene la bendita mujer. Imagínate todo eso, pero entonces, ¿qué pasa? Uno dice, le preguntas, ¿tú conoces tu cuerpo? Sí, sí lo conozco, tengo una cicatriz acá. Eso no es conocer tu cuerpo. Sí, no, total, total, claro. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quiero romper a través de mi arte. ¿Y qué prefieres, Van Gogh o Picasso? Van Gogh o Picasso, pues es que son de épocas muy diferentes y yo prefiero Picasso. ¿Por? Porque la forma de expresión de Picasso pasó por muchísimas etapas diferentes. O sea, Picasso, cuando tenía 12 años, pintaba como Rafael. O sea, cuadros así realistas impresionantes. Y después fue pasando por etapas, él inventó el cubismo, por ejemplo. Que eran estas, ¿sabes? El cubismo que un cuadro parece como si estuviera partido en pedazos. Entonces, una guitarra, pero partía como en mil pedazos. Y luego pasó por su etapa azul, entonces pintaba puros cuadros azules. Y luego pasó por la etapa surrealista. Y luego pasó por la etapa abstracta. O sea, pasó por muchas etapas diferentes. Entonces, me gusta mucho. Ahora, yo te voy a decir, mi favorito realmente es Dalí. Salvador Dalí. Claro. Que él se denominaba a sí mismo el divino Dalí. Sí, está cañón, ¿no? Qué personaje, qué ser humano. Yo vi una entrevista que le hicieron ahí en México. No, era impresionante las cosas que decía. Sí, cómo respondía, la seguridad y de qué me estás hablando. Y decía las cosas así. Exacto. Eso sí, sí, sí. Estaba en la entrevista hablando. De repente se alocaba y pum. Le preguntaban, maestro, ¿qué es...? Porque en ese entonces estaba... Se acababa de descubrir el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y el ADN y todo eso. Sabludowsky, ¿no? Que fue que la... Sabludowsky, Jacob Sabludowsky. Y entonces decía, porque el ácido desoxirribonucleico sirve para la creación... Claro. ...de la vida. Sí, 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 se ponía... Claro, y entonces cuando le preguntaban, ¿y por qué contesta así, maestro? Porque si no le gritas a la gente, no te ponen atención. Yo por eso a veces subo el tono de voz aquí. Y te fijaste ahorita que hice eso. Las chicas de atrás, pues, inmediatamente voltearon a verlas. Sí, mira. Antes estaban clavadas en ese consultado. Sí, exacto. No prestaron atención. Sí, magnífico, ¿no, Dalí? Magnífico, magnífico. Sí, era un genio, de verdad. Apenas estuve en su museo en St. Petersburg. Una belleza. Claro. Y obviamente como artista te tienes que estar, este... Alimentando de todo esto. Exacto. Pues, yo creo, en este mundo ya todo es inventado. Claro. Es muy difícil. La gente que dice, voy a crear algo original, realmente... Ya existe. Está agarrando de todos lados, pero lo mezcla de una manera tan creativa que parece algo original. De hecho, mi arte es una copia de muchos. Lo que pasa es que no lo alcanzas a ver, porque sí tengo una manera bastante particular de integrarlo. Sí, sí, sí. Pero mi arte realmente no es 100% original. Yo te puedo decir de quién he agarrado cosas y cosas. Claro, la Mona Lisa, que te quedó espectacular. Bueno, ese porque es una obra específica que viva con toda la intención de hacer la Mona Lisa de Da Vinci en mi propio estilo. Claro, y aparte que te quedó increíble. Gracias. No, no, no. Y todo eso, cómo vas uniendo, las figurillas, los animales, todo lo que vas recreando dentro de lo que quieres expresar, que es, en este caso, la Mona Lisa. Exacto. Que esa técnica de unir los muñequitos viene de... Había un matemático o dibujante holandés que se llamaba MC Etcher. Ok. Que él inventó una cosa que se llamaba tessellation. A ver, instruyenos, por favor. En español ni sé cómo un chingado se diga. Ok. Debe ser algo como tessellación o algo así. Ok. Son estas figuras que hace cuenta el pájaro y es el mismo pájaro repetido, pero donde empieza la línea del pájaro, termina la línea del otro pájaro. No es tan encima como en un collage, sino que empieza uno y termina el otro y es el mismo pájaro o el peces. ¿Que viene del infinito? Ajá, que es el mismo pez repetido muchas, muchas veces. Es como un mosaico, pero en vez de ser un mosaico donde la figura no tiene ningún significado, entonces es un pez, es una cosa. Entonces yo simplemente dije, ok, y que si cada una de esas piezas fuera diferente a la otra, en vez de ser la misma repetida. Que ahí viene lo complicado, ¿no? Que no es fácil, no es nada fácil, porque me llevó un proceso de experimentación bastante largo. ¿Cuánto te tardas en hacer una pintura? Mucha, llevo una que llevo seis meses. Pero cuando la vean van a decir. ¡Wow! Claro, todas tus pinturas me encantan. Esa es la última escena que dibujaste. Esa, por ejemplo, me tomó como cuatro meses. Hacerla. ¿Y es que cuatro o tres horas diarias? Sí, por ahí a veces no la tocaba porque tengo cosas de hacer o estaba grabando o cosas de actor. Claro. O a veces me da hueva, la neta. O sea, a veces digo, ay, no, que voy a ponerlo. Sí, 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 pasa, pasa, pasa. Sí, pasa. Claro. No tienes días así que dices, uy, tengo que grabar de siempre. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no grabar, sino que cuando estoy haciendo otra cosa a algún hobby digo, ay, no me quiero parar de la cama. Exacto. Bueno, tú porque te estás queriendo ver como, no, es que a mí me encanta mi trabajo. Pero yo también a veces paso por... No, yo disfruto, ¿eh? Yo disfruto mucho el trabajo, pero a veces también me da hueva. A veces, si me tengo que parar a las seis de la mañana para ir a grabar un llamado a Telemundo, me da mucha hueva. Seis de la mañana. Me da mucha hueva, pero lo hago igual y me encanta mi trabajo y lo amo, y amo ser actor. Y a veces, también pintar, a veces también me da hueva. Claro. Porque yo, ay, ya, tengo que acabar este cuadro y ya lo quiero acabar. ¿Te ves haciendo otra cosa? ¿Que no sea pintor o actor? No, para nada. Bueno, he hecho otras cosas, pero más por necesidad, tú sabes. ¿Cómo? Como manejar el Uber y esas cosas. ¿Hiciste Uber? Sí. Es que lo dije ahí en el New York Times, salió y se alborotó y empezaron. Pero, o sea, yo no le veo nada malo a tener otro trabajo. No, pero como el estereotipo del actor es que vivimos en mansiones en Beverly Hills y que manejamos Ferrari. Los que ganan un millón, dos millones de dólares por película. Pero explícale eso a la gente que ve las novelas. Sí, no, no entiendo. Sí, a veces, voy al, seguro te ha pasado, vas al Walgreens y por algo paraste en el Walgreens de Hialeah y te dicen, oye, pero tú quedaste aquí. Claro. ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? Comprando más barato. Claro, sí, total. Sí, la gente cree que el actor vive... Que ganamos millones, ¿no? Que ganas millones y que vives en mansiones. No, señores, tenemos que trabajar y duro. Y duro. Yo creo que el doble. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el CEA, nosotros nos ponían libros dos veces por semana. Empezábamos ocho de la mañana, yo estaba llegando a mi casa a las once de la noche con treinta minutos de comida, de lunes a sábado. Y a veces teníamos que ensayar los domingos. Ajá. Durante tres años. Exacto. O sea, eso es un equivalente a seis años de una carrera normal. Exacto. Y la gente no lo ve. Y cuando sales de ahí no tienes garantizado nada. No. Tienes que salir a buscarle el panda, a ver qué haces, a ver si ajustas al perfil, a ver si le gustaste al director de casting, a ver si... Dura la carrera de actor, ¿no? Sí, es duro. Es duro, es muy gratificante porque yo, por ejemplo, como actor, nos toca conocer lugares que nunca en la vida hubiéramos imaginado ni siquiera pisar, ¿no? Claro. O conocer gente, o conocer, ir a eventos, ir a, en fin, hacer cosas que en otras circunstancias nunca haríamos. Sí, como un trabajo de oficina, ¿no? Como por ejemplo, exacto, o como, bueno, yo he manejado Ferraris, pero en escenas. Exacto. Sí, no, total. En una escena. Sí, 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 sí. Por ejemplo, o manejar armas, ¿no? Exactamente, sí. Ese tipo de cosas que sí, solamente un actor o el que se dedica a ese tipo de cosas. Claro. Oye, vamos, este, tocando otro tema. Zag. Zag, entra, Zag, entra. Este, pues bueno, no sé si supieron, hubo una votación para que los actores de Miami votaran si querían o no que Zag Aftra regulara las producciones de Telemundo. ¿Podrías explicarle a la gente que es, este, la asociación? Bueno, Zag Aftra es el sindicato o la unión de actores americanos. Todos los actores de Hollywood, o sea, el que quieras nombrar, todos pertenecen a Zag Aftra. Es el sindicato que protege sus derechos como actores. Claro. Se garantiza que les paguen regalías, que tengan seguro médico, que les den horas extras, bla, bla. Entonces, de todos los actores que vivimos y trabajamos en Estados Unidos, los únicos que trabajaban para un network grande, que no eran miembros de Zag Aftra, eran los actores de Telemundo. Digo network grande porque Telemundo ahora, gracias a Dios y afortunadamente para todos, es la tercera, cuarta cadena más importante a nivel nacional. Solo por abajo de Fox, NBC, CBS, ABC. Y eso ha estado arriba de Fox. Ah, sí. En números, sí. Pero sus actores, pues no eran miembros de Zag Aftra. Entonces, ¿qué significaba? Pues que nosotros no cobrábamos regalías, no tenemos seguro médico, no cobramos horas extras. Que las regalías son, que la novela se repita en otros países y obviamente se beneficiaba a la compañía, que la producía, pero no el elenco. Exacto. Como compañía vendo esta novela en un dólar y de ese dólar, pues 10 centavos le das a los que participaron, a los que ponen su imagen. Claro. No es lo mismo manejar la cámara que poner la imagen. ¿Por qué? Porque cuando manejas la cámara no estás comprometiéndote como persona. Cuando pones la imagen, sí. A mí me negaron trabajo en otras empresas porque me decían, es que estás al aire en Telemundo o estás al aire en Caracol porque Telemundo vendió la novela Caracol y entonces en RCN no me querían ver. Eso es muy importante, que la gente no entiende, ¿no? Exacto, porque mucha gente cree, hay regalías y ¿por qué les van a pagar? Bueno, es por eso. Porque al usar tu imagen, en cierta forma te cierran puertas en otros lados. Si Telemundo vende mi imagen, una novela a Televisa y la pasan en Televisa, entonces TV Azteca no me va a querer contratar porque estoy al aire en Televisa. Total. Entonces eso tiene que ser compensado de alguna forma. Sí. Y bueno, eso no sucedía, entonces un grupo de actores, entre ellos yo principalmente, nos empezamos a reunir con la gente de Sagaftra y nos empezaron a dar su apoyo. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿quién fue el que empezó esto, Cari? Sí, todo este movimiento, el que luego compró tiendas de Metro PCS, ¿cómo se llama? El actor mexicano también, Dalmachi. Ricardo Dalmachi. Yo me acuerdo que Ricardo, si nos estás viendo, un saludo, carnal, él empezó con todo esto. Sí, junto con otros actores, junto con Roberto Escobar y junto con otros que no me acuerdo. Pero hace como ocho años estoy hablando. Hace como diez años más, sí. Sí, 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 que decía que ¿por qué no teníamos sindicato? Exacto. Y bueno, varios de los actores fueron castigados en cierta forma. Ajá, yo me acuerdo en aquel entonces. Ya no los quisieron contratar, en fin. Y eso pasó, pasó tiempo y después, lo que pasa es que ellos no tuvieron tanto apoyo como tuvimos nosotros de la gente de Sagaftra. Que eso, yo creo que fue clave. Claro, porque yo me reuní con la presidenta de Sagaftra, Gabriel Carteris, que tú te la recordarás de Beverly Hills 90210. Claro, no, sí. Ella era una de las protagonistas y ella es la presidenta nacional de Sagaftra y ella nos brindó todo su apoyo. Todo su apoyo y metieron toda la carne al asador con esto y conseguimos las firmas, conseguimos todo, hicimos la petición y conseguimos que se hiciera la votación y ganamos el voto con el 81% de los votos. Lo cual obliga a Telemundo a entrar en negociaciones con Sagaftra y hacer un contrato colectivo para que todas las producciones ahora de Telemundo, a partir de ahora, sean también Sagaftra, al igual de las que NBC, CBS, bla, bla. Ahora, no hay que confundir. Igual el actor que trabaja por Telemundo no va a ganar lo que gana un actor de NBC. Claro, eso es... Porque los números son diferentes. Sí, total. Esto es tan fácil como esto. Tú ganas 10 pesos, me das uno. Tú ganas un peso, me das 10 centavos. Tú ganas 10 centavos, me das un centavo. Sí, ¿no? Tú ganas, yo gano. Tú pierdes, yo pierdo. Tú no ganas, yo no gano. Es así. Y te dan beneficios. Te dan la posibilidad de aplicar a beneficios. Porque, por ejemplo, el seguro médico no te lo da a Telemundo como tal. Sagaftra tiene un seguro médico que si tú cotizas cierta cantidad al año, tú puedes acceder a ese seguro médico. Lo que ves que ahorita cotices un peso o 10, pues no accedes a nada. No, claro. Igual busca ver si el Obamacare todavía aplica o a ver... Sí, no, ya con todo esto de los seguros, a ver cómo nos va a ir en seis meses. Pero bueno, oye, mi Pablito, ¿qué sigue? ¿Qué hay para Pablosar este año? Pues mira, voy a estar involucrado en las negociaciones con Telemundo del contrato colectivo que se puede llevar unos seis meses. Eso por la parte, digamos, administrativa. Por mi parte artística, estoy promocionando un cortometraje que produje con mi amiga y actriz Silvana Arias y con Enrique Sapene. Producimos un cortometraje en inglés, pero puros latinos. Se llama Mismatch Made in Heaven. ¡Qué cool! Lo estamos enviando a festivales y ahora vamos a Nueva York en junio a un festival de cine latino en Nueva York. ¡Qué buen ámbito! Y bueno, lo estamos moviendo en todos lados. Y bueno, como actor, pues estoy promocionando la fan, porque la fan está al aire, aunque la terminé de grabar el año pasado con Telemundo. Sí, todos, todos estuvimos en la fan. Todos pasamos por la fan, ¿no? Entonces, está ahí al aire a las ocho de la noche, lo estoy promocionando. Y bueno, seguir con mi pintura, las exhibiciones. Claro. ¿Qué? Vamos a tener este sábado un evento muy bueno. Este sábado hay un evento bueno, si cuentas tú. Y pues este invitado, Pablito, va a venir a acompañarnos. Vamos a estar seis horas de live streaming con música, con invitados, con celebridades. Todo el show. Rumba. Spring Break. Exacto, Spring Break. ¿Para el collares o no? Todo, claro. Y todos rosas. Todos rosas. Eso. Oye, Pablito, muchas gracias por venir, compadre, de verdad. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí. Gracias, gracias. Señores, Pablo Azar, un aplauso, por favor. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Perisco. Por donde sea. Y nuestra página web, frommiami.tv. Frommiami.tv. Y todo es live, señores. Y Dani, síganme a mí también, arroba Azar Pablo. Y en Facebook, Pablo Azar Fans. Eso. Bueno, señores, nos vemos en la próxima. Esto fue The Interview. Bye. 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 Gracias por ver el video.